buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en xiaomi redmi 10 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña ajustes adicionales y aquí pulsamos la segunda opción idiomas e introducción de texto y luego aquí aparece la información de nuestro teclado actual en este caso es gboard y ahora pulsamos administrar teclados y en este caso pulsamos gboard ahora pulsamos idiomas y luego más abajo añadir teclado aquí y de aquí elegimos un idioma por ejemplo árabe ahora elegimos la región y aquí podemos configurar un poquito el teclado luego pulsamos hecho y el teclado ya está añadido ahora vamos a ver cómo usarlo ahora usamos el teclado español como ves aquí para cambiar el teclado hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón y ya está volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha marcamos un teclado pulsamos aquí de nuevo y ya está el teclado ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego